Pero yo creo que ya es hora de que sepas quién está atrás de todas tus desgracias. ¿Todas mis desgracias? OK, si haberme utilizado para llegar a mi tío Monchis lo defines como todas mis desgracias, no. No dejes tanta importancia. No estoy hablándolo de tu tía Monchis. Estoy hablando de todo lo malo que te ha pasado. Pero ya era hora que supieras quién te estaba haciendo tanto daño. ¿Haciendo daño? No seas tan estúpida. ¿Vos crees que porque estuviste detrás de mí para llegar a mi tío Manín me hiciste daño? No, al estupido sos vos, Charlie. Que no te has dado cuenta que detrás de cada escándalo tuyo he estado yo. tus pérdidas económicas, tu divorcio, tu dinero, tu fama, todo. ¿De qué hablas? De tu divorcio, de tu bajón económico. Ahora me mentís. ¿De qué hablas? A ver, piensa, Charlie. ¿Cuándo te empezó a ir mal? ¿Cuándo me conociste? No. Simplemente tengo mala suerte, eso es todo. No, no es mala suerte. Hay que recapitular. ¿Cómo te ha ido desde que me conoces? ¿Pensa? He tenido mala suerte, nada más. Ok, comencemos entonces. Tu video con Saria, ese yo lo grabé y lo publiqué. El video de Zulma, yo lo grabé, yo lo publiqué. El detective que contactó a Diana, yo lo contraté. Yo le pagué para que tomaran las fotos tirándote a esa bogada y se las mandara. Que Diana te vaciara la cuenta de ahorros, también fui yo. ¿Quieres que le siga? Yo le di el contacto del detective a Gemma para que te siguiera y para que te pillara montándole los cachos con tu abogada. ¿O de qué hablas? Yo... hice que te vaciara la cuenta de ahorros para que no la dejaras en la calle. ¿Sabes por qué hice todo eso? Porque yo sí sé la mierda que eres. Porque yo, más que nadie, sabe la clase de rata asquerosa y traicionera que sos. Rata sos vos. ¿Hiciste todo eso? ¿Estás obsesionada conmigo? No. Veme bien. Veme a los ojos. No me reconoces. Crecimos juntos. ¿En el barrio? ¿Por qué la obsesión conmigo? En serio, no me reconoces ya. Digo, si yo nos conocemos desde chiquito. El barrio. Soy hija de Heriberto y Magdalena. Soy de los que Toño mató por órdenes de tu tío Monchis. Igual que mi abuela. Y como me trataron de matar a mí, pero conmigo no pudieron. En el mismo barrio donde eran mis papás, Genaro y Manuela. A los que Lucio mató muy seguramente por orden de tu tío. Con el que me quisiste matar. No lo pudiste, mírame aquí. Esa cara puso tu tío cuando le dije la verdad. La misma. Esa cara la hizo tu tío cuando le dije la verdad. Jamelie. ¿Cómo? Jamelie. Jamelie Montoya. ¿Jajaja? Jamie. Que yo muero por regresar. Tienta porque llegó tu depredador. Tu me robaste toda la ilusión. Tu mente solo sabe de traición.